Uno de los estados que se ha distinguido en el manejo de esta pandemia es Colima, que ha mantenido una contención de casos y de fallecimientos por COVID-19. Le agradezco al gobernador de Colima, el maestro José Ignacio Peralta, que nos acompaña hoy. Gobernador, buenos días. Gracias, Alejandro. Muy buenos días. Saludo con gusto a Alma también. Y le agradezco la oportunidad de esta entrevista. Saludamos a todos los que nos escuchan. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, gobernador. ¿Cómo le están haciendo para contener el COVID en Colima? Bueno, pues es un tema, yo creo que de participación ciudadana, hemos logrado crear conciencia. La gente está cooperando. Tengo que reconocer que no todos. Sí hay algunas gentes que siguen en la calle de manera innecesaria sin justificar actividades esenciales. Pero bueno, de alguna manera, una gran mayoría de Colima se ha sumado. Desde muy, digamos, a mediados de marzo, muy temprano, empezamos a tomar medidas como suspender clases. Brindamos al Estado con filtros sanitarios. Hay 15 puntos de acceso al Estado. Es decir, hay dos aeropuertos, tres centrales de autobuses, un puerto marítimo. Que además el puerto marítimo es, digamos, era una de mis principales preocupaciones. Tenemos mucho intercambio comercial con Asia, muchos buques que vienen y van a países asiáticos, principalmente China. Y también por esa razón teníamos que poner reglas muy estrictas de sanidad internacional en el puerto de Manzanillo. Y todos los demás son accesos carreteros, federales, estatales, rurales. En todos los puntos de acceso hay filtros sanitarios. Nos ayuda la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional. Por supuesto, los cuerpos policíacos estatales y personal de salud se les toman signos vitales. No es un tema de restringir el acceso. Es un tema de revisar los signos vitales, de ver si hay compatibilidad con síntomas de COVID-19. Y lo que sí es que estamos siendo muy estrictos en que se cumpla el decreto federal que se publicó el 27 de marzo y los acuerdos del día 30 y 31, donde se exhorta a las personas al resguardo domiciliario. Pero aquellas personas de 60 años y más, o aquellas personas que tengan un problema de enfermedades crónicas, degenerativas, comorbilidad, etc., ahí sí exigimos, como lo dice el propio decreto, el resguardo domiciliario estricto. No tenemos muchas medidas, como el estar repartiendo kits en las casas. Incluimos ahí un termómetro e instrucciones para que todos los días la familia se tome signos vitales con un teléfono, se dan instrucciones, 38 grados o más, etc. Y en ese momento nos reportan lo que pudieran ser casos sospechosos. En Colima llevamos 23 casos positivos, de los cuales 10 están activos, 10 están recuperados, o sea, están completamente fuera de peligro y solamente tenemos 3 defunciones por COVID-19. Sí. Ahora, Colima es un estado pequeñitito y es un estado con mucho tránsito de personas de otros estados vecinos. Esos filtros que han colocado en las carreteras de acceso supongo han sido claves. ¿Cómo se están preparando para ahora que, según nos han anunciado las autoridades de salud, viene la etapa más difícil? Mira, efectivamente, los filtros, nada más para acordarles el dato, al día de ayer, al cierre del día, los filtros empezaron a estar el 17 de marzo y al día de ayer se han revisado en total, es decir, en poco más de un mes, 820.108 personas, eso es más que toda la población del estado de Colima en los 15 puntos de acceso en los filtros sanitarios. Es un trabajo brutal y hemos detectado muchos casos que hay compatibilidad con COVID-19 y lo que hacemos es, pues, les damos un seguimiento, los confinamos, los aislamos y vemos efectivamente de qué se trata mucho, y se les hacen pruebas, etcétera, ¿no? Bueno, estamos preparándonos con una reconversión hospitalaria, actuando como responsable del sistema de salud integral en el estado, es decir, incluyendo IMSS, ISTE y los hospitales privados. No está cada quien por su lado, estamos actuando de manera integral, de manera coordinada, y lo que tenemos es que con base en los modelos matemáticos generamos una proyección del número de camas para atención hospitalaria y número de camas con cuidados intensivos, donde van a estar distribuidos regionalmente, cuánto le toca a LISTE, cuánto le toca a LIMS, cuánto nos toca a nosotros, qué es lo que se tiene y qué es lo que tenemos que hacer para poder incrementar nuestra capacidad de atención. A nosotros nos toca, como gobierno del estado, además de los ventiladores que ya tenemos, adquirir 83 adicionales, todos con su monitor, y bueno, pues lo estamos haciendo, ya compramos un primer lote de 50 ventiladores, compramos un tomógrafo nuevo, no puede haber un hospital COVID-19 si no existe un tomógrafo. El tomógrafo ya se tenía proyectado, incluso hay recursos utilizados por el Congreso del año pasado, y lo que hicimos fue acelerar la compra para tener este tomógrafo, va a ser un equipo de primera calidad, y con eso estamos ya refaccionando todo lo que viene siendo la infraestructura hospitalaria para poder atender a los pacientes COVID, insisto, en dos partes, los no críticos que es atención hospitalaria y los críticos que es cuidados intensivos. De acuerdo, entonces, en ese sentido, digamos, están tranquilos por lo que pudiera venir en la ola de más contagios. Bueno, tranquilos en el sentido de que si se presenta un escenario optimista, es decir, si la gente hace caso y se mantiene en resguardo domiciliario, esta infraestructura nos permitiría atender de acuerdo a las proyecciones a los pacientes que requerirían hospitalización. Si la gente no hiciera caso y el escenario se nos descompone a un escenario intermedio, incluso un escenario pesimista, entonces sí pudiéramos tener situaciones donde nuestra infraestructura no sea suficiente, sea rebasada, y entonces sí pudiéramos tener ahí problemas muy complicados de tener que decidir a quién vamos a atender y a quién no. Por eso es tan importante que las personas atiendan el llamado, que nos permitan seguir administrando o controlando la curva de crecimiento exponencial y que no vaya a ser rebasada nuestra infraestructura hospitalaria. No podemos, digamos, el esfuerzo financiero que se está haciendo para el escenario en el que estamos preparándonos es ya un esfuerzo financiero muy importante. No podemos hacer más allá de eso. Entonces, la única manera en la que esta infraestructura será suficiente es si la gente hace caso y nos permite mantener el crecimiento exponencial más o menos controlado. Gobernador José Inés Operalta, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo y que da la orden para futuras prácticas en vivo. Igualmente, gracias. Gracias, gobernador. El gobernador de Colima.